... Se ha producido un deslizamiento de grandes proporciones, nunca hemos observado, nunca hemos visto un deslizamiento en donde haya un movimiento de masas, que hacen ver la fragilidad del terreno. Es impresionante lo que acabamos de observar, es un peligro inminente. Lo que se puede observar, debería haber una evacuación inmediata, y vamos a conversar con las autoridades, voy a reunir al COE para propiciar una atención, una respuesta hacia la comunidad. Yo también tenía una finquita acá y no puedo pasar por donde, mis trabajos para ir, y además tenía una chagrita y no puedo ir ni por donde, pues, todo está derrumbado, ahora me tocaría por otro lado. Porque ese derrumbe puede bajar acá y puede estar tapando el río y nos puede estar peligrando. Y al haber un represamiento, la situación es muy grave. Al menos si el represamiento es de toda la montaña, entonces la situación es muy grave, muy grave. Se ha manifestado a los comuneros, a las familias, que ya no suban a este sector porque el riesgo es inminente. Y al menos que van a estar en la situación fiel, que ya estáis en la situación. Y al menos que van a estar abiertos, Y al menos que van a estar más claros, Y al menos que van a estar bajos, Y al menos que van a estar aquí. Con primeros de las líneas estancadas en la parte. Y ya está bien,